Estos vídeos son posibles gracias a las suscripciones de Twitch y a las donaciones Así que muchas gracias por todo vuestro apoyo ¿Qué pasa gente? Bienvenidos a Sandworks Gamer y a un nuevo directo de Spider-Man Spider-Man o Spider-Man, la nieve está mal Muy buenas Paco, bienvenido Estamos aquí reunidos para jugar al Spider-Man Y os quería recordar antes de empezar, si queréis apoyarme, si queréis que esto siga para adelante Tenéis varias formas de hacerlo, tenéis los enlaces de afiliado que tenéis ahí abajo Entréis en los enlaces, compráis lo que queráis, a mí me dan un porcentaje pequeñito Podéis suscribiros, ya sabéis cómo va, con Prime o pagando Si es con Prime, pues os sale gratis Podéis donar si os apetece algo, pues también será muy bienvenido Porque estamos pelados y no podemos comprar juegos, es lo que hay Y también podéis hacer clips, compartirlo en redes sociales, etcétera, etcétera También tengo un canal en Youtube donde subo análisis y vídeos de noticias Que también podéis apoyar, pues suscribiéndose allí, dando like a los vídeos, etcétera, etcétera De esa forma yo iré creciendo poco a poco y cada vez podré hacer más cositas Dicho esto, vámonos con Spider-Man A ver, Spider-Man Está hablando aquí el señor del bigote raro ¿Veis la fotito que sale ahí de Jameson? Pues va a salir en la carátula de mis Spider-Man cuando lo suba a Youtube En la miniatura va a salir ese señor, pero de forma diferente Una cara ligeramente distinta Y el bigote me queda muy bien ¿Vale? Dejémoslo ahí En fin, os comento De nuevo he vuelto a hacer secundarias Me he cascado todas las palomas Menos esta Y todas las gatas negras Menos esta Menos esta de aquí que la voy a hacer ahora Estoy muy apenado Estoy muy triste Porque me dio por mirar Me salían DLCs todo el rato y dije Voy a ver qué tal Y he visto que hay un DLC de la gata negra Ergo, aquí no va a salir Y estoy muy triste y apenado Y yo quería verla Pero no va a ser posible Lo cual me duele en el corazoncito Así que vamos a hacerlo de la gata negra Vamos a hacerlo de la paloma Para terminar ya con estos dos coleccionables Ah no, mira, qué otro gato Este me lo he saltado Uy, pues mira, hay dos gatos Pues mira, hacemos los dos gatos la paloma Y luego nos vamos a hacer la misión principal De estos cacharritos He hecho alguno Pero como he visto que son Misiones diferentes En cada centro de investigación He decidido dejarlos e ir haciéndolos ¿Vale? Y veo que nos queda Uno, dos, tres, cuatro coleccionables más Que tendremos que ir Que todavía no nos han enseñado Y ya iremos haciendo Por los loles En fin, vamos a ver Qué nos cuenta la gata negra Aquí se trata de buscar gatitos ¿Vale? La cuestión es que cuando te acercas El mando tiembla Con lo cual, eh, ahí está Mira, además hay una foto de la gata negra Un dibujito Nomás de chulo Y el gato Lo que me ha gustado Es que en todos los sitios Donde están las camaritas estas Hay dibujitos de un gato Jugando con una araña Y me ha molado Me ha gustado Y la gata negra ¿Os acordáis ayer Lo que os decía De que tenía como una especie De doble moral? Sí, calla En una de estas recogidas De coleccionables Dice Que va a robar Hasta 50.000 millones De no sé qué Pero que si le atrapas antes Que entonces lo devuelve todo Y se hace amiguitu ya Y volvéis a tener una relación Y me ha parecido muy adorable Porque es mala Para llamar la atención De Spiderman Porque es su juzbando Y me ha gustado Me ha dejado Me ha dejado Me ha llegado Me ha llegado En fin Vamos a ir volando Para allá Haciéndolo rápido Para variar También he hecho Algunos cuantos De estos cacharritos De Yeah Nueva York Es muy ruidosa Pero mi máscara Puede aislar sonidos apagados Como nos quería Una víctima De secuestro Que No es verdad Lo he dicho Que también he hecho Varios 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 de estos cacharritos Para conseguir fichas De De delito Y poder mejorar Las cosas Tío Llevando Llevando Con esa ropa Macho No me extraña Que te secuestren Un poco te han hecho Hala gente Madre mía A ver amigos Tendría que haber grabado esto Vale Pero no le pegues a los tuyos Hombre Malvado Será malo Vale Tú No pares Vamos Que tío No le he dado a los dos Vaya Por cierto Vamos a Curarnos un poco Vale Mira los Avengers No sabía que tenían edificio en Nueva York La verdad Mira que las he visto todas Pero No me quedo con esos detalles tontos De donde está cada sitio ¿Sabes? Esos detalles tontos De donde están ocurriendo las cosas No se me quedan Ey ¿Qué haces? No se me quedan pa' na' Uffa Mira Es pa' churrao Mira La Sagrada Familia Eh No me digáis que no Paco ¿Tú qué decías? Ah La Sagrada Familia Parece mucho Joder Le juntas un poco las cuatro torres Las pones un poquito más redondas Y ya está Y la tienes ahí La Sagrada Familia en Nueva York ¿Por qué no? Al final La Sagrada Familia Es un estilo gótico raro Madre mía Anda Que subí yo Subí yo a la Sagrada Familia Por la escalerita de dentro Espera Me he pasado Me estoy pasando Como siempre Me pongo a hablar Y se me va El santo al cielo Que subí por la escalerita Esta de la Sagrada Familia De por dentro Que hay una escalerita Por dentro Que puedes subir hasta arriba O puedes subir en el ascensor ¿Vale? Si subes en el ascensor El 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 vértigo como que tal Pero si subes por la escalerita Es una escalerita Sin barandilla ni nada No entiendo de arquitectura Mejor no hablo O sea Son unas escaleras Mierdosas Súper desgastadas Horrorosas Que creo que van sin barandilla ni nada Y que en el centro No hay nadie que haya hasta abajo Y yo Yo iba pegado a la pared Porque tengo un vértigo que me muero Iba O sea A mitad me tuve que dar la vuelta Y bajarme Porque no podía subir más Fue horroroso Luego me subí en el ascensor Pero que horror Yo todo valiente Todo valiente Pero Pero no No fue posible Dando cuentas Ya tendrá unos 49 millones acumulados Así Si la pillo antes de que llegue a los 50 Tal vez la encarrele Así A ver Mierda Gatita ¿Dónde está? Ahí Pues ya los tengo todos Quiero encontrar a Felicia ¿Dónde está Felicia? ¿Dónde está Felicia? ¿Dónde? 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 Uy Felicia Ven conmigo Voy a ver a mi gata negra Uy que maravilla Uy que maravilla Eh Cago en Voy a ver a la gata negra ¿En serio? No me están engañando Es 100% real No fake Porque entonces Goti ¿Eh? Goti Au Goti No Voy a ver a la gata negra Paso de allana Ostias A esos quedáis No, 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 no Ya os pueden dar Vamos Me voy a ver a mi gata Mi gata Mi gata negra Eh No, perdón Mi gata negra Joder Eso que ha pasado Eso ha hecho sin querer Eso no ha ocurrido ¿De dónde está? Eh Eh Que me dejéis en paz ¿Dónde cojones? ¿Qué está pasando? ¿Dónde está aquí la entrada? Derrota a los demonios ¿Qué demonios? No quiero demonios Quiero entrar aquí Ah, vale Joder, ya sé Vale Ya sé dónde está Estará por aquí Pues no No Muy buenas Trotsky Pues a ver Me está gustando Pero Tiene demasiadas Demasiadas secundarias Y sale muy poco La gata negra De hecho Todavía estoy por verla Aquí A ver El juego me está gustando Está muy bien Muy bien llevado ¿Eso qué es? Eh ¿Qué está pasando aquí? Localiza la guarida Tiene que ser por aquí Por algún lado Me está gustando Es muy ágil Es muy entretenido Te mueves Con muchísima soltura Por todo Nueva York Entonces los coleccionables Hacen relativamente rápido Pero sí que es cierto Que hay demasiados Y pasas Es que está aquí Si es que lo estoy viendo Pero Ah, vale Bingo Eh, no No, no he llegado A ninguna parte A ninguna bomba Parece todo lo que ha robado Pero ni rastro de felicidad Vaya por Dios Entonces A ver Bien Es entretenido El combate es chulo Los movimientos molan muchísimo Y está de puta madre Pero Tiene demasiadas Es la La única pega que le puedo poner Es que tiene demasiadas Demasiados coleccionables Y que muchos de ellos Son obligatorios Para subir de nivel A tu personaje Para mejorar las cosas Y tal Datos financieros De criminales De la magia Intenta hacerles chantaje Y no No he avanzado mucho En la historia Porque avanzo en la historia En los directos Y luego Fuera de cámara Hago todos los coleccionables Para que no Los tengáis que tragar Entonces ahora estaba terminando El coleccionable De la gata negra Que me quedaba Solo cojo en uno Y me queda también pendiente Coger una última paloma Y ya esos Me los quito de encima Y ya sigo con Con la historia Pero mira Yo pensaba que íbamos a ver A la gata negra Pero no Ahí está la mujer de Fisk Esta es la mujer de Fisk Es por la que lo hace todo Por amor Retorcido Pero por amor ¿Qué es esto? Esto Oye Un traje Arañita Has venido para redimirme ¿Verdad? Eres un polimor Y encima mono Por eso te he preparado Algo mejor Ahora que lo tienes Ve y lúcela Muy buenas, Gonza Esto no podía quedarse En un juego ¿Verdad? ¿Puede ser el único traje De Spiderman Que me gusta? Puede Qué cabrona 50 millones En objetos robados Solo para recuperar Sus cosas Eso significa Que tiene planeado Algo más gorro Ya ves Caray Tiene su mérito Te la ha jugado bien Y ya te digo Estoy notando una sonrisita Tengo que irme Vaya Y ya te digo La primera vez Que pillé a Felicia Estaba intentando robar esto Parece que volvió Para acabar el trabajo A ver El traje este ¿Dónde está? Pues Pues Te voy a decir Que quizás Es el único que me gusta De todos los de Spiderman A mí el de Wendt Spiderman Multiverse Me encanta Sí Ese es muy chulo Ese me gusta Y mi hija Cuando lo veo Ni te cuento Lo que le gustó Pero De todos los trajes Estos que hay por aquí Me gusta este Este Y Y ya Y para de contar Porque todos los demás No me gustan demasiado Pero este sí Este me lo voy a quedar Además me lo he dado Me lo he dado Mi gata negra Con lo cual No le voy a decir que no Me lo voy a quedar muy fuerte Y la gente va a decir ¿Quién es ese? Y nos vamos a reír todos En fin Ha robado sus cosas Con lo cual Ya no voy a ver a Felicia La madre que los parió Necesitaré el DLC Para poder verla Lo cual No me mola Ni un poco Se han pasado Tres pueblos Voy a ir por la palomita Vamos a hacer viaje rápido Para no tardar demasiado Y nos vamos a hacer Las misiones principales Tengo por ahí Un par de secundarias pendientes Pero ya las dejaré Para otro rato Muy bien No me digáis que nos mola No me digáis que nos mola este traje Madre mía Qué cosa más bonita Vamos a ver Campeón Vámonos Y parece que va incluso más rápido ¿Verdad? Va como más fluido Va más mono Más re guapo Más feliz En una cosa Oye A ver Paloma Vamos a llevarnos bien A ver No te puedo coger todavía En serio Epa Mía Pues ya las tengo todas 12 de 12 Uy ¿Y ahora qué? Eh Que yo me quería subir ahí ¿Y ahora qué? ¿Me va a llamar el amigo? Ahí está De nada Estos pájaros tienen suerte De tenerte Me esfuerzo A Sandra se le daba mejor En realidad son sus pájaros Y ahora que ella no está Son tuyos Es como si una parte de ella Siguiese viva ¿Sabes? Claro que lo sé Eres una buena persona Hogwarts Pásate por aquí Cuando quieras ver a la familia Vale Dice que te echa de menos Gracias de nuevo Spiderman Bueno hombre Eh Dice Dice Paco A mí no me engañas El traje no te gusta Eso es porque te lo da Felicia Obvio Obvio En mi waifu Todo lo que me dé Está bien Es que es un juegazo Insomniac se la sacó Fuertísimo Es muy buen juego La verdad Está Está bastante Bastante bien A ver Estos están ahí abajo Ah no están por ahí A ver Pero cógete algo Amigo Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Punk Alá venga Todos a freír espárragos A cascarla Se acabó ¿No? Muy bien Es muy buen juego Está muy bien hecho Tiene muchísimos detalles Muy chulos Como las ejecuciones Me parecen espectaculares Y de momento La historia va molando Excepto por Por esos detallitos No sé Pues por ejemplo Una cosa que no me gusta Absolutamente nada Del juego Pero nada O sea Me parece Terrible Y es que no sale La gata negra Joder Yo quería ver A la gata negra No no La verdad es que Es que es un buen juego Pero tiene Esa peguita De la De los coleccionables Que tiene A mi modo de ver Demasiados Aún así Esto O sea Es que me Me podría pasar horas Así Simplemente Balanceándome por Balanceándome Simplemente por Por Nueva York Haciendo Haciendo el ganso Por los tejados El movimiento Que han conseguido Aquí me parece Me parece brutal ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? ¿He llegado ya? ¿Qué ha pasado? He llegado y no me he dado cuenta Es que estoy hablando Y no sé a dónde voy O sea Tiro para adelante No voy a ver el clip Ya lo veré Jeff es el padre De Miles Morales ¿Verdad? Lo harás bien No he hablado en público Desde el instituto Sí Eso para adelante Steinberg me aprobó Si la señora Steinberg Te viera ahora Eh Lo harás genial Eres el que ha salvado A Spiderman Eso te convierte Oficialmente En superhéroe ¿Superhéroe? O Solo soy un tío Que no se rinde Pero el hecho El hecho de que salga Aquí en Miles Morales A mí me da mucha pena Porque significa Que voy a morir En algún momento De mi historia Voy a morir joven No sé cómo decirte Bienvenidos Antes de ceder la palabra Al alcalde Me gustaría decir Unas palabras ¿Y? Creo que la guerra de bandas Se ha acabado ¿Ha acabado del todo? Bueno Creo que todavía Hay cabos sueltos que atar Pero ¿Habéis visto el subtítulo? Bueno Un camión huyó de la escena Era de algo llamado Consolidated Shipping En los subtítulos Ponía Cabado del todo Luego nos tomamos un café Y lo Investigamos Han puesto El A Y el cabado Separado A en uno Y luego han puesto Cabado del todo Todos sabemos Que el agente Davis Es un héroe Aunque En vez de un café Podría ser una cena ¿No te parece? Podría pasarme Yo cocino Que no Que tú con la gata negra O podríamos Ir a un lugar Completamente neutral A comer Algo que fuera normal He hecho por profesionales Que no Pesado Por actos De extraordinario valor Teniendo la gata negra Que se En fin Que mal gusto tenemos Peter Conceder al agente Jefferson Davis La medalla Al honor Estoy ocupado Ahora mismo Parece urgente De acuerdo Enhorabuena Señor Gracias Señor alcalde Bueno Comparto este honor Con mi familia No 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 vi los trailers Hola pelunchu 34 Bienvenido Gracias por seguirme No podría hacer ¿Sí? He trabajado mucho Para este momento ¿Quién eres? Durante los próximos días Tu empresa Tu ciudad Y todo lo que Ese va a ser Octavio Será destruido No, no vi los trailers Del juego Te pedirá ayuda Pero no podrás salvarlos Es que precisamente Evito los trailers Por eso Quiero verte sufrir Muy bien Evito siempre los trailers De videojuegos Porque siempre te sacan Cosas que no deberías ver Pasa lo mismo Con los del cine Patablum A ver Uy El que se convierte En metal ¿No? ¿Cómo se llamaba ese? Uy Uy Hur Vale 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 Que bien Entonces Jeff Se ha muerto Vale Vale Miles Miles ¿Estás bien? ¿Se muere Miles Morales? Miles ¿Qué? ¡Peter! 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 A ver Pero Acaban de Anunciar un DLC Para PS5 De Miles Morales Así que aquí no va No No puede ser Muy buenas Muy buenas Darkos Miles ¿No? Miles Estoy aquí Estoy aquí Gracias a Dios ¿Puedes oírme, cielo? ¿Puedes oírme? ¿Puedes oírme? ¿Puedes oírme? Conce mi mano Es como Quédate aquí Voy a por tu padre Peter Despierta Vamos Di algo, por favor ¿Y juego con Miles ahora? ¿En serio? ¡Ja! ¡Qué heavy! A ver Que os leo un poco Tiene suerte Porque todo esto se spoileo Yo estoy evitando Los de Cyberpunk A ver Yo el de Cyberpunk Hace años Hace muchísimos años Salió una señora A la que le salían Dos cuchillas De por aquí De los codos Le salían dos cuchillas Y dije yo eso Lo quiero jugar Y no vi más No he vuelto a ver Absolutamente nada O sea He visto la carátula Del juego Y ¡brao! O sea Me niego a ver Absolutamente nada Porque sé que lo voy a jugar Y mucho más Después de haber jugado El Witcher 3 He dicho Me lo voy a comer Con patatas Y no he visto más O sea Generalmente Yo Para decidir Si juego un juego O no Veo un Un gameplay Siempre El primer capítulo O algo de gameplay Que hayan sacado Porque ahí evitan Muy fuerte Los spoilers Y sacan Cómo se desarrolló El juego Y tal Que es lo que a mí me interesa Y lo que creo que Lo que me hace decidir Si creo que me va a interesar Para jugarlo o no Pero trailers No veo ni uno Nunca De nada Porque es morir Es que te lo sacan todo Entonces Bueno Muere Tata Golosa No sé quién es Tata Golosa Así que Pues Vamos a seguir Vale Vale Ya sé quién está Tata Golosa Este Este no tiene poderes ¿Verdad? A ver No salta No hace nada Eh Voy a pasar por aquí Vale Uh Uh Quieto Miles Esto se abre No Por aquí Qué fuerte No sabes Quién es La de los micrófonos No No sé ni qué es Lo de las micrófonos Eso O sea La de los micrófonos ¡Mamá! ¡Ay, coño! ¡Me cago en los cutes! La madre que los parió He fallado Ha muerto tu madre Vamos Piensa ¡Que me resbala! Vamos Miles Tú eres un chico listo Vale ¿Estás bien? Bien hecho, chaval ¿Estás bien? Ya Sí, sí, sí ¿Estás bien? Estoy bien, mamá De verdad ¿Tú estás bien? Sí, me pondré bien Me pondré bien Estaré bien Escúchame Yo tengo que buscar a papá ¿Vale? No Miles no ¡Miles no! ¡Miles no! ¡Miles no! Papá está ahí Lo encontraré Se veía muy claramente La verdad Lo de Entiendo la madre, eh Perfectamente Lo de marcar las cosas con blanco Fue una idea cojonuta De los Assassin's Creed, eh La verdad es que Ahí Chapo Se hizo en el Assassin's Creed 1 Creo Creo que era en el 1 Madre mía Y a partir de ahí Ya lo han hecho Absolutamente todo el mundo Y está muy bien Porque había que hacerlo Es una manera de guiar muy buena ¿Pero qué haces, Miles? Que te van a meter un tiro Nada de supervivientes Qué bien Es una de las cosas Que debemos agradecerle a Ubisoft Marcar con blanco Las cosas donde puedes escalar Y bueno El hecho de que hayan sacado también las torres Les quita todo el mérito Joder, colega ¿De dónde va este chaval? Madre mía Pero estate quieto Que te van a ver ¿De dónde te metes ahora, desgraciado? A ver, por aquí Ahora sí Miércoles Menos mal que no te ponen el este de Dejo un piruado en disco Luego miro Sí, luego lo miro Menos mal que no te sacan el El hecho de que te pegan un tiro Porque tela A ver Joder, otra vez Madre mía Venga Vete Vamos a ver Muy bien A ver si consigo Pasar de aquí Gracias por el alojamiento Paco Debo intentar sortearnos A ver tú Quita la linterna de ahí Campeón Que me vas a ver O igual no Vale Fan de la alerta Igual tengo que ir por aquí arriba Vale Aquí no queda nadie Papá estaba justo ahí Tengo que ayudarle El hecho de que te lo subtitulen Como si lo entendieses Vale Imagino que tengo que salir de aquí Pero claro Me van a ver Ahora Chispas No puedes hablar hasta que diga tu nombre Vale Vale Aquel le está apuntando Con una Katana Esta escena tiene demasiado potencial Hombre Señor Lee Lo sabía Desde el principio El juego Que era malo No me digas que Jeff está muerto Papá 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 No Despierta papá Despierta Despierta Se ha muerto Jeff A partir de ahora En la justicia Soy Batman A ver Aquí podrían haber hecho un cambio de protagonista En plan Peter muere Y empiezas a llevar a Miles Pero por suerte o por desgracia Eso no ocurre ¿En qué año salió la peli de Spider-Verse? Creo que es del 19, ¿no? O de este año 20 No, es del 19 La cuestión es que Mucha gente No conocía a Miles Morales antes de Spider-Verse Con lo cual Yo incluido Con lo cual hubiese sido extraño Pero es una buena manera de introducir al personaje Y que luego puedas hacer el DLC Que van a sacar ahora Porque Miles Morales ha funcionado en el Spider-Verse Si no, no lo verías, ¿eh? Aparecería aquí Y ya está De 2018 Ya, pero el juego ya estaría hecho Aún así Ha sido a partir del Spider-Verse Cuando Miles Morales ha hecho conocido Si no eres fan de Spider-Man Me imagino Imagino que tendrás sus propios cómics Y tal Lamento tu pérdida ¿Te conozco? Soy Peter Parker Estaba en el ayuntamiento cuando Oye Sé que no me conoces Pero Quería decirte que Sé cómo te sientes Eso era lo que ibas a decir, ¿no? O El tiempo lo cura todo O tranquilo Es Es parte de un plan divino Lo siento Solo intentaba Ayudar Lo sé Madre mía Tela, ¿eh? Joder, el niño No me extraña O sea No sé qué voy a hacer con él No, o sea Está como para que le toquen la moral Sí, pero que te has equivocado De año No, es que no sabía realmente De qué año era Yo lo he visto este año Entonces Yo soy malo Y eso me ofende Eso es buena Ha dicho que todos los chinos son malos No que todos los malos sean chinos Ay, Dios mío Bueno, pues a ver Cambio de personaje Es que es eso Es que Max Morales es conocido desde Desde la peli ¿Has empezado a buscar a Martin Lee? No, ya te lo dije No puedo ir a por nadie Solo porque Spiderman le señale Este Pero es nuestro hombre Lo sé Pues tráeme pruebas Y ya hablaremos Pero Spiderman no estaba Sí, vale ¿Qué ha pasado aquí? Hola, soy yo ¿Eh? ¿En qué andas pensando? En que la fastidié Uy, qué fallo de guión, ¿no? Y un chaval ha perdido a su padre Te conozco demasiado Como para pedirte Que no seas duro contigo ¿Y la policía? ¿Tiene alguna pista sobre Lee? Ni siquiera le están investigando Ni siquiera Yuri me cree Entonces nos toca a nosotros Dar con él He estado investigando Ve a esta dirección Martin Lee se hizo con el control De este centro de reciclaje El año pasado ¿Crees que se habrá escondido ahí? Quizá Sabemos que no está en Festín Si no está en el centro de reciclaje Quizá puedas encontrar Alguna pista sobre su paradero Eso ha sido un fallo Un fallo de guión importante, ¿no? Alguna cosa más He hablado con un detective Sobre el interrogatorio A los demonios arrestados Afirman que Martin Lee Tiene el poder de Contaminar A la gente ¿Contaminar? ¿Qué significa? Dicen que es como Una especie de control mental Saca a relucir Tu parte negativa Y te obliga a hacer cosas Que normalmente no harías Vamos a ver Parece un poco exagerado El que, perdón A ver Aquí hay un fallo de guión Interesante, ¿vale? O un Deus Ex Machina Cojonudo En la escena de antes Hemos visto que Miles Morales Ve la cara de Martin Lee Pero no sabe quién es Nadie dice ¡Eh, Martin Lee, ven aquí! ¿Cómo coño saben que Martin Lee Ha preparado todo esto? ¿Cómo lo sabe ahora Que Martin Lee es el culpable? Porque este no lo ha visto Estaba inconsciente Y el niño es imposible Que se lo haya contado Porque no sabe quién es Ergo ¿Cómo sabe este Que Martin Lee estaba ahí? Además Martin Lee De repente Saben perfectamente Qué poderes tiene Etcétera, etcétera ¿What? ¿Por qué? Lo veo antes de que reviente todo Por el seco No, 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 no El sentido de Aracnoidota La pista de peligros No te enseña la cara de la persona No, no, perdona No me trago yo eso A mí eso no me ha gustado Ni un poquito Me parece un fallo de guión Gordisísimo Pero muy gordo Además El hecho de que veas A Martin Lee por ahí No significa que sea malo No te enseña la cara de la persona No te enseña la cara de la persona Gracias.